Evitar, resistir, tu hechizo de suave adicción Como si fuera fácil dominar mi sentir Y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos Arranca corazones, dame tu droga Y pensar que una vez me dijiste terminemos todo Mi vida es un desastre y no te quiero en él Pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos Y aparecí en un barrio del que no puedo salir Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos Arranca corazones, dame tu droga Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Arranca corazones Arranca corazones Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Más, dame un poco más, dame un poco más Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos Ahora, quiero intoxicarme en vos Hoy, quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Más, dame un poco más, dame un poco más Hoy, quiero intoxicarme en vos Hoy, quiero intoxicarme en vos Arranca corazones, dame tu droga